Está muy bueno, está muy buena la apuesta, todo, estaba recién entrando y muy asombrado, ¿no? De todo este festival que se armó y darle posibilidad a las bandas nuevas. Y poder tocar, compartir con amigos como Capanga, Masacre, todos los amigos, está muy bueno. Y aparte yo en especial curti mucho Moreno porque tengo una quinta de la familia, así que conozco la zona bastante. Así que de locales, acá. Viví tres meses. Viví tres meses. Tocamos Valestria y nosotros. Claro, y después hicimos el video del Murguero. El video del Murguero lo hicimos acá en el Corzo de Moreno, así que la verdad que tenemos mucha relación con la zona. Mucha gente hay de Moreno, mucha gente saltando, es un clima de fiesta. Es el oeste, el oeste nunca falla. Sí, es verdad. Fue uno de nuestros primeros bastiones Moreno. Nosotros empezamos a ser conocidos así y empezamos a tocar en el circuito de Gran Buenos Aires y empezamos por Moreno. ¿Te acordás? Wall Street. Sí. Había una discoteca acá cerca de la estación hace muchos años, no sé si. Hay que decir a los pibes de qué era porque no saben. Era una súper discoteca así muy grande y esos fueron los primeros lugares donde ateamos aguante así. Zen también de Moreno. Está en Zen, la verdad que somos bolichitos viejos. Una de las discotecas más conocidas y que albergó a Charlie García, Sodaterio. Hay que decir que nosotros venimos de la época de los 80 y lo que le damos fue todos esos circuitos de discotecas donde se presentaban todas las bandas de Sodaterio, Sumo, los Enanitos Verdes, que son todas las bandas de los 80. Estaban todos ahí. Y hoy es una iglesia evangelista. Ah, no lo puedo creer. Ha, 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 ha.